Fuerza Guerrero, desde Yucatán se puede ayudar. Grupo Eclipse convoca a la población yucateca a solidarizarnos con nuestros hermanos damnificados del huracán Otis en Guerrero y enviar ayuda de forma inmediata. De lunes 30 de octubre al viernes 10 de noviembre, habilitaremos centros de acopio en empresas líderes en Yucatán, como Láminas de Acero, JM Romo y Case en Conferencias. Trae alimentos enlatados, colchonetas, sábanas y artículos de higiene personal. Guerrero nos necesita. Eclipse puede ayudar. Tú puedes ayudar.